Bueno, pues la asociación Chivert Historic tiene su historia ya desde hace 7 años, que se ha constituido. Hemos realizado una serie de charlas y conferencias, presentación de libros, exposición, teatralizaciones, recreaciones históricas del castillo de Chivert. Y, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho, se hizo una charla sobre la historia de la vencería a través de los siglos, el día 7 de marzo, un poco antes de la confinación, del confinamiento. Y la realizó esta charla con Chita Solange y fue el sábado 7 de marzo de este año, como he dicho antes. También hemos estado dando charlas sobre la noche de San Juan y las hierbas medicinales, la mano cortada de Margarita Guiroi, la baronesa de Alcalí, una charla sobre música de 432 hercios y los beneficios de esta música, de este tipo de música. También hemos hecho unos pases de vídeos que realizamos, elaboramos en las séptimas jornadas medievales y templarias este año, que fueron grabadas online por vía telemática y hemos estado pasando los vídeos en este local que presentamos. Y también estas charlas, por ejemplo, la de la música, la de la mano cortada de la noche de San Juan, la facilitó, la facilitadora era María Vidal, la presidenta de la asociación Chivet Historic. Y por mi parte también di tres charlas este año, una sobre el proceso de morir, otra sobre la función terapéutica del cristianismo, fundamentalmente sobre el valor terapéutico de la confesión católica, y finalmente la última charla que hemos dado, dadas las circunstancias de este confinamiento, de estas cuarentenas que nos está imponiendo esta pandemia, o esta, bueno, esta historia de la pandemia, di la última charla sobre la sanidad y los moriscos de Chivet. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. A partir de estas circunstancias, de estas contingencias que nos están imponiendo la pandemia, esta historia de la pandemia, hemos creído conveniente de elaborar aproximadamente cada mes un vídeo, un documental sobre diferentes temas que luego explicaremos los contactos y las invitaciones que estamos haciendo para elaborar estos vídeos, estas conferencias, por vía telemática, incluidas en el YouTube, incluidas también en el Facebook y en el Instagram. Entonces, creo que sí, es una forma también, es una manera de poder extender los contenidos que proponemos en la asociación Chivet Historic. De alguna manera, esta pandemia nos ha servido como catalizador para que hacerlo de esta forma, en este formato telemático, y poder llegar a más gente. Eso en cuanto a lo que hemos hecho y en cuanto a la forma, que luego diremos exactamente los contenidos que tenemos previstos, en la forma telemática. También decir que, aparte de estas actividades, estamos escribiendo, elaborando artículos a Códice Sigilum, que es una revista que trata sobre el mundo medieval, y también artículos en Mindhack, que es una revista local que todos conocemos aquí en el pueblo. Y luego también decir que, como actividad que proponemos en la asociación, es poder disponer con las personas interesadas de libros, no estrictamente únicamente de historia, sino libros de segunda mano, en general, de temas generales, y que los proponemos, los facilitamos a un precio muy asequible, a cinco euros. Luego ya veremos, aquí hay una pequeña exposición, que está aquí fuera en este local, el primero en la parte anterior del local, y luego dentro hay libros también que nos proponemos para consulta. Son libros realmente que tienen un contenido específico muy elevado, son libros caros también, tienen un precio elevado y que los tenemos dispuestos para consulta, para poderse los llevar a casa, poder consultar o bien consultarlos aquí. Aquí tenemos también un espacio que las personas pueden, con la luz adecuada, pueden leerlos y pueden consultar. Eso es lo que tenemos previsto. Después de la presentación que ha realizado mi compañero Vicente, vamos a exponer lo que tenemos preparado para los próximos eventos que vamos a realizar. Hemos invitado a varios compañeros para que presenten aquí en la asociación los libros que han escrito y, como ha comentado mi compañero, vamos a hacerlo telemáticamente, debido a las circunstancias de la pandemia. En primer lugar, hemos contactado con Eduardo Ferreres, que ha escrito un libro que se titula Ferrán, el príncipe. Es un compañero de San Mateo y tiene mucha ilusión de venir a presentar aquí su libro. Después, estos libros que iremos presentando los tendremos en depósito aquí en nuestra asociación y quien quiera adquirirlos puede pasar los días que tenemos abiertos, que creo que es de miércoles a cinco y media hasta las ocho, miércoles, jueves y viernes. Después, nuestra compañera Sole Beltrán, que ya ha venido a presentarnos su libro anterior, presentará el libro Lirios rojos, Lirios blancos. A continuación, tenemos nuestro compañero Jose Miquel de Tortosa Templaria, que su compañera de actividad, Verónica Martínez, ha escrito un libro que se llama El juramento de Tortosa, que es de la Orden del Hacha. La Orden del Hacha era una orden templaria que era exclusivamente de mujeres. Es un libro que creo que será muy interesante. Seguidamente, tenemos a nuestro compañero Sergio Solsona, que ha venido en anteriores jornadas a hacer su ponencia. Y ahora va a presentar el libro Amfortas, que es el Arturo Hispánico. Y por último, hemos contactado con Rabón Ibáñez Roque, que es un señor que nos ha dicho que vive en Alcocebre, seguramente que está ahí aljubilado, pero que ha escrito un libro sobre la tragedia de los Aminusim, que son seguramente unos árabes o saracenos. Y bueno, esto es todo a la programación que tenemos de momento preparada. Esperemos que nos visitéis en el canal YouTube de Chivert Historic. Muchas gracias y hasta pronto.